Hector Julio Guerrero Portillo no alcanzó a evadir las balas de los sicarios que llegaron a buscarlo en su punto de venta de gasolina en la avenida Circunvalar. Allí fue donde recibió un primer impacto intentando correr para refugiarse en un local de venta de chance, hasta donde también llegaron los pistoleros a rematarlo. Bueno pues al parecer a las 7.30 horas de la noche nos reportaron un caso de un atentado hacia una persona al cual recibió cuatro impactos en el J.O.J.P. de la Circunvalar, el cual se remitió al hospital quien siendo las 3.30 horas de la mañana falleció en las instalaciones de la UCI. Una vez ocurrido el hecho las autoridades iniciaron con las investigaciones preliminares verificando los antecedentes de la víctima, revelando que tenía algunas anotaciones de tipo penal. Efectivamente el señor había salido hace unos pocos días de la cárcel, quien cumplió una condena por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, también estaba reseñado por porte estupefacientes y por porte ilegal de armas. Las autoridades manejan entre sus hipótesis la de una posible retaliación por alguno de los delitos que se le registraban en los archivos judiciales. Gracias. 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 Gracias.